Y les sabía unos mates. Dijo que estaban bastante bien, no sé. Estuvieron muy bien. ¿Eh? Muy bien. Pero no ensayamos. Mejor. ¿Mejor? Bueno, empiezo yo o empiezas vos. Empiezo yo. Dale. Vieja soledad, hoy me iré de ti. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba viviré, viviré. No te adentro irá. Vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán. Cuando llegue el alba viviré, viviré. Viste que aprendí a cantar tranquilita, despacito. Encontrarte fue intuición de Dios. Todo, 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 todo nace en ti, como nací yo. Cuando llegue el alba viviré, viviré. Tus palabras son fresco manantia. Al oír tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán. Reventando en ti, como nací yo. A un costado del olvido, mis sueños madurarán. A un costado del olvido, mis sueños madurarán. A un costado del olvido, mis sueños madurarán. Viviré